Un singular festival se está desarrollando en la vecina ciudad de Arica y que aborda la arquitectura desde el punto de vista de la conservación patrimonial. La iniciativa, denominada Sarañani 2020, es de la Fundación Altiplano y se enmarca en el trabajo que realiza esta institución en relación a la arquitectura y la construcción, conectadas con las necesidades más profundas de las personas y las comunidades. Justo este año tenemos dos restauraciones de templos en curso y estas restauraciones nos han conectado con los constructores locales, con la gente que verdaderamente posee el conocimiento de la arquitectura andina nativa y hemos aprendido tanto de los maestros que nos ayudan a restaurar y de otros especialistas que vienen aquí, que nos asesoran un poco y que han estudiado, han estudiado de otras arquitecturas nativas, han estudiado de cómo conservar estas arquitecturas y de cómo mantenerlas y que se preserven en el tiempo. El festival se inició este jueves 10 de diciembre y contempló una serie de charlas donde se habló, por ejemplo, de la arquitectura sin arquitectos. Este festival es un poquito fruto de este trabajo que hemos tenido ya casi por más de 15 años trabajando en la región y es la primera vez que tenemos esta instancia como para hablar de la arquitectura, para hablar de la construcción, para hablar de los conocimientos tradicionales en relación a la construcción, así que sí, este es el primer festival dedicado a eso. Tenemos otros festivales en el año, tenemos un festival dedicado al arte andino que se llama Arica Barroca y tenemos el festival Arica Nativa dedicado a las películas nativas, películas que nos hablan del paisaje, del territorio. El festival se hace cargo de la arquitectura más anónima que no está en la academia, pero que forma parte del quehacer diario de los habitantes del mundo. El propósito un poco de este festival es no solamente destacar la arquitectura de la región de Arica Perenacota, sino que un poco este trabajo silencioso de estas arquitecturas que de pronto son un poco anónimas. Este es un festival que estamos dedicando a este trabajo que no se ve tanto a veces, que lo hacen los mismos maestros restauradores, que lo hacen las mismas personas de los lugares y que lo hacen quizás otras personas dedicadas a la conservación patrimonial. El festival contempla para este viernes una charla con la arquitectura de Angola, dado el vínculo afrodescendiente de su comunidad, y para este sábado... Tenemos una charla que es la charla de Angola, tenemos a dos invitadas especiales que trabajan ahí con arquitecturas nativas e indígenas en Angola, y eso va a ser a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos una charla que se llama Conservación Social en Comunidad, el sociólogo que de hecho es iquiqueño, formado ahí en Iquique, Bosco González, nos va a comentar un poco cómo es que la conservación impacta verdaderamente en la vida de los pueblos. Más antecedentes del Festival de Arquitectura Sarañani 2020 de la Fundación Altiplano se puede obtener en su página web www.fundacionaltiplano.cl El 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 El